¡Puta su madre! ¡Te odio, mierda! ¡Me matan, me matan! ¡Pero ya me dio un sueño este juego! Todo el Dota atrás, atrás, atrás Esperando que el huevón del... Del Batrider Jale a uno. ¿Y a quién va a jalar? ¡A mí! Yo nomás muero Y muero por las huevas. ¿Qué hacen ellos después? ¡Back, back, back! ¡Atrás! ¡Otra vez! ¡Ya sin buyback a la mierda! ¿Para qué el buyback? No sirve. Hola mis reyes. Espero disfruten el siguiente video. No se olviden de compartir con todos sus amigos Y también de suscribirse activando la campanita Para que no se pierdan el próximo estreno. ¡Besos! Solo haga que el cabezón muera dos veces Antes del minuto 5 ya es Easy win. El cabezón se pone emo. Está con su Batrider. No sé qué tan bien juega su Batrider. Supongo que lo juega bien, ¿no? ¡Gaguita! ¡Fuerza! ¡A su madre! ¡Toy lejos! ¡No! ¡Puta! ¿Qué hago acá? ¡No! ¡Las fisuras! ¡Pasa mierda! ¡No más! ¡Ay! ¡Perdón! Una bloqueadita Me acuerdo que sacaban Lion Medio en Dota 1 Era fuerte Lo piqueaban mucho ¿Qué haces? ¡Causos! ¡Causos! ¡Ay! ¡Creib de mierda! ¡Movir! ¡Aaah! ¡Va a... ¡Va a stackear! ¡Yes, indeed! ¡No! ¡No va a stackear! ¡No! ¡No te detuvo! ¡No te detuvo! ¡No te detuvo! ¡No te detuvo! ¡Noooo! ¡Hala! ¡Qué asco esa fisura! ¡Ay no! ¡Concha a su madre! ¡Hala! ¡Qué asco! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Tengo otro favor! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Oh, mierda! ¡Puta madre! ¡Mate esa caca! ¡No me jodas! ¡A la mierda! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! Usa su coquita, fe, como si se fuera a salvar ¡No quiero mechar! ¡Puta su madre! ¡Te odio mierda! ¡Puta su coquita! ¡Mare caca! ¿Qué tal matanza? ¡Ups! ¡Ugh! ¡Mare de mierda! ¡Esta fase de tu viaje! ¡Está en un final! ¡Ese Lucky Lucky me da esperanzas para ganar este juego! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ey! ¿Qué tiene esa pata? ¡Mira mierda! Oooo ¡L courage! ¡estaba que la hagan el gan gute chance de recuperar esto! ¡ HELP! ¡Está sinника! la torre ha caído NOOOOO ah la mierda salio hasta el culo Hasta el culo salió Que asco mierda Me llega el pincho Que me hagan split push Porque ahí está guardiado Si voy solo, muero Ahí está Oye, que haces mierda Dale troll No, el eco Mata esa caca Mata esa caca A la mierda A su madre Ah, me usó el queso Puta madre Ya se murió el troll No me maten Por favor No me maten ¡Ay, mierda! Tenían war, puta madre. ¡Qué asco! Tenían war, weón. Si no me mata el bat, chévere. Si me mata el bat, fuentes. Es el Saki. Tu torre debajo está bajo atacado. ¡Ah, te salta! ¡Suscríbete! Se han comprado la Phantom y el Sankering. Todavía tengo el Refresher. Necesito algo más. Oh no. Oh no. La Gema. Ah, era copia. Puta. Me cago de miedo. Aquí es la meta. Ay. Tengo buyback. Concha sumaria. Ahí on this. Ya fue ahí, amiga. El pencho. Qué asco mierda. A mí no va. Me está jalando, weón. Por favor, me voy a morir. Qué asco, weón. Qué aburrido, weón. Saben qué. Me lleva el pincho. Yo voy a ir. Va a meter todo. Y va a romperme. Si te escuchas. Mare. No. 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 Me matan. Me matan. Pero, ya me dio un sueño este juego. Todo el botá atrás, atrás, atrás. Esperando que el weón del batrider jale a uno. ¿Y a quién va a jalar? A mí. Yo nomás muero y muero por las cuevas. ¿Qué hacen ellos después? Back, back, back. Atrás. Otra vez. Ya sin buyback a la mierda ¿Para qué el buyback? No sirve Deleteado Al final lo voy a perder sin usar el refresher parece Aquí, Edward, por favor Mira, mierda Fuera, mierda Que gracioso eres Poppy Ya te saqué y has cagado Todo lo que coció Todo lo que coció Todo lo que coció Todo lo que coció Checheñol Ay, que la cara Ay, no Ay, no Ah, que asco No No entendí qué pasó Metí el eco hasta el culo Igual hemos ganado No entiendo este juego de mierda Ya no quiero jugarlo Otra Yo, 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 yo ah 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 es el día del plato no matalo matalo es el día del plato no mata esa mierda es el día del plato no dime concha oh pero a nada poja i don't care about the divine bro only care leaving the game jajajajaj mira lo que hiciste mira lo que hiciste de cuántas atlas mata esa mierda shhh no me voy winner no 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 no